¿Por qué me ilusionaste con esas lindas cosotas? ¿Por qué? No, caricias, caricias Es que poquito, poquito, mi hijita Dice, saluditos para Aldo Mira Mira ahí Ya No, poquito, poquito, mi hijita Tú tranquila, dice Tenemos saluditos, yo, Celine, saludos para Aldo Que lo quiero mucho, ya lo extraño y lo quiero ver Ay, cuánto amor ¿Por qué me ilusionaste con esas ricas cosotas? Yo no lo ilusioné, mi hija Usted se ilusionó solo Saluditos para todos los que se ilusionan Pero no los pelan Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oye, ¿Dónde vas? Ven, ven, ¿Dónde vas? Estás corriendo allá en la televisora, espérate Ya, casi allá Pues sí, espérate Y Chel Macías, saludos a la familia Macías Guevara Que ahí estamos para lo que Para lo que nice Y mi mamá que la quiero Y que no esté triste Y mi papá que dice que está guapa Taña Y mi mamá dice que está guapo Enrique Besos Y Chel Macías Besos a ti y a toda tu familia Muchísimas gracias Mil gente, si no me equivoco Muchísimas gracias Que la gente que corrió junto con nosotros Ahí en el legado La verdad es que fue todo un show Y realmente se te erizaba la piel No Ya, los cincuenta mil pesos Y mis cincuenta mil pesos ¿Qué? Anótale Ay, mija ¿No? Poquito, poquito Mira Es que quiero que le tomen este lindo collar Que trae este día de hoy Parece como un tipo Mira, mami Mira, mira Qué bonito collar Así como tú Apóntele bien Ya, no seas idiota, Enrique Poquito, poquito No manches ¿Qué? ¿Qué tiene? Camarón, ayúdeme por favor Alguien aquí No, o sea Una cosa es de que estés Aquí diciendo del collar Otra cosa que me estás agarrando a la bubi No te agarré la bubi No te agarré la bubi ¿A qué vamos? Nada más fue un ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue? Mira la otra Ya no le gustó Vamos a continuar Con muchísimas más ¿A dónde? ¿Para qué? Mira Pues se me hace que cambiamos ¿No? ¿Cambiamos qué? ¿De qué? Cambiamos conductor Sí, cambiamos conductor O sea, una cosa Es que estemos aquí al aire Y estemos platicando Y estemos haciendo todo A que vengas y me agarro la bubi No te agarré nada Ahí se ve Se ve la imagen No te agarré nada Si te hubiera agarrado Te hubiera hecho algo así Pues yo no puedo trabajar así Si no te gusta Mira Ahora sí Ok, muchísimas gracias Ay, una disculpa mi gente Creo que mi compañera Andó un poquito hormonal Se me hace que Se le subieron ¿Qué? ¿Se le subieron las unes? Mira Pues si no, no Te lo subieron las dos Diferente Gracias.